Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. La Comisión de Regulación de Agua Potable autorizó a las empresas de servicios públicos que prestan el servicio de acueducto que a partir del 1 de noviembre del presente año se inicie con la suspensión del agua a deudores morosos. Bueno, en virtud de la resolución 955-2021 de la Comisión de Regulación de Agua Potable en el marco de la emergencia sanitaria ya fuimos habilitados para suspender el servicio a usuarios residenciales. Nosotros con los no residenciales veníamos haciendo un trabajo diferente porque ya durante toda la pandemia se había dejado de suspender el servicio y se había reconectado a todos nuestros usuarios morosos con el propósito de que los usuarios utilizaran el agua como lo que es la principal herramienta contra la lucha contra el COVID para el lavado de manos, para el aseo, para todo este tema en los hogares. El director comercial de Encerpa, Jesús Antonio Moreno, manifestó que desde el 1 de noviembre fue habilitada la plataforma para que la comunidad se acerque a cancelar el servicio de agua. Pues ya nos habilitaron, a partir del 1 de noviembre podemos comenzar a suspender entonces hemos realizado toda una campaña de divulgación en medios para que las personas comiencen a realizar sus pagos habilitamos nuestra plataforma tecnológica para que en las 36 puntos de recaudo pudiesen realizar abonos de cualquier tipo y con cualquier frecuencia. Eso quiere decir que una persona puede abonar 10 mil, 20 mil, 5 mil pesos diarios, semanales, quincenales y así llegar a cubrir el monto que tiene que cubrir para poder estar a paz y salvo con nosotros. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Con el propósito de no ahondar la crisis económica de nuestros usuarios sacamos una campaña dentro del marco de Paguefacil con Encerpa que consiste en que cada persona nos abone el doble de su consumo y con eso no le suspendemos. El funcionario dijo que los usuarios deben de cancelar el consumo y una factura atrasada para evitar la suspensión del servicio. Esto quiere decir, en un ejemplo numérico, que una persona que nos deba, por ejemplo, un millón de pesos pero que consume mensualmente 50 mil, esta persona para que nosotros no le suspendamos ahorita a partir del primero de noviembre, debe abonar 100 mil pesos y así sucesivamente cada mes hasta que se ponga el día para con nosotros y de esta manera facilitamos la situación para que nuestros usuarios normalicen su cartera con nosotros. El usuario del servicio de agua potable se podrá acercar a los puntos de pagos y cancelar sus recibos sin autorización de Encerpa. Muy buena pregunta, Carlos. Nosotros desde tres, seis meses posterior al inicio de la pandemia adecuamos nuestra plataforma tecnológica para que en cualquier punto de recaudo, su recaudadora de confianza, solamente presentando el número de matrícula radicado en Encerpa, con ese número de matrícula, usted da el número de matrícula y dice cuánto quiere abonar. Con eso nada más usted ya puede realizar el abono. No es necesario venir a autorizar, no es necesario venir a pedir un cupón, nada de eso. Directamente puede realizarlo. Si no quiere salir y tiene dificultades para hacerlo, o tiene dificultades para hacerlo, puede llamar a nuestra línea de recaudo móvil, el 318-361-2207, que fue otro servicio que habilitamos durante la época de pandemia, o en su defecto puede realizar el pago por nuestra página de internet, por la plataforma Payú. La empresa de Encerpa iniciará el corte de agua potable a todos los deudores morosos en el municipio de Arauca. Bueno, se le puede cortar a todos los usuarios morosos, sector residencial, comercial, oficial, estratos 1, 2, 3, 4, todos los usuarios, siempre y cuando estén en mora con nosotros. Una persona que tiene un acuerdo de pago, pero no lo está cumpliendo, pues lógicamente también le podemos suspender el servicio. Y las personas que el monto no supere el parámetro que les acabamos de explicar. Por ejemplo, una persona que consume 50 mil pesos mensuales, nosotros facilitamos las cosas para que abonara 100 mil, ¿cierto? Pero esta persona no abonó sino 60 mil en el mes, esa persona es sujeta de suspensión. Los usuarios deberán acercarse a los puntos de pago y cancelar el doble del consumo para evitar la suspensión del servicio de agua. Gracias.